Puerto Rico de esta manera da comienzo Zona Caliente, nuevo horario a la una de la tarde por Telemundo Tu Canal. Vemos en el rienda al lobo Andy Anderson haciendo pareja con este muchacho Ariel Gladiador. Se enfrentan a Justin Sainz y al Chicano. Te saluda el rudo de los rudos Axel Cruz conmigo, William Rubina. Saludos Axel y saludos a todo Puerto Rico. Seguimos de fiesta. Histeria Boricua comenzó y esta noche vamos para Mayagüez. Es correcto, Capital Ruda y mañana lunes, celebrando el Día de Reyes, estaremos en Carolina. El Estadio Roberto Clemente que se prepare porque los boletos van a estar a la venta desde las 10 de la mañana. Los portones abren a las 4 de la tarde, música de garete, franking stone, el carro de carreras en exhibición y la acción comienza a las 6 con la mejor lucha libre en todo Puerto Rico. Y algo importante, mañana lunes abrirá de tingo al tango. Primero me como un churrasquito, luego para Carolina. Mira, quebradora de cuello la aplica Justin Sainz. Este muchacho que no es grande, no es fuerte, pero se la sabe toda de la A a la Z. Oye Axel, si las cosas se quedaron calientes en Clima Gimpiar, lo que ha comenzado en Estadio Boricua, lo que comenzó en Isabela. Mira, mira esto. Oye, qué combinación tienen el Chicano y Justin Sainz. ¿Viste eso? Mira, buscan las cuerdas ahora. ¡Uh! ¡Ave María! Estos muchachos se las saben todas, güey. Lo que comenzó en Isabela, lo que continuó en Yauco. Anoche Calle. Y lo que va a ocurrir esta noche en Mayagüez. A la verdad, Axel. Jeff Yárez en Puerto Rico. Están los pequeños gigantes, los enanitos. Apolo, incontenible. Ricky Banderas dando de qué hablar. Víctor de Bodigar buscando venganza. Miguel Pérez con su focus, focus, focus. Y lo que está ocurriendo entre Sabio y Rey. Anoche en Calle, Víctor de Bodigar y Ricky Banderas se dieron por todas partes. Hoy en Mayagüez continúa la guerra entre Víctor de Bodigar y el Mesías de la ídolo. Mira esa contralona que la aplica el Chicano. Ahora va a buscar la altura. Yo lo conozco. Mira eso. El lance invertido. Justin Sainz ahora lo va a rematar buscando la segunda cuerda. La tercera y el codazo desde el cielo contra el lobo Andy Anderson. Mañana en Carolina el campeonato mundial pasó completo un juego. El campeonato intercontinental. Axel, estoy sin voz. Han sido cuatro noches tremendas. Y lo que falta. Willy, tú dijiste mañana lunes el campeonato mundial es un juego. Apolo dice que no le importa el campeonato. Mira, se lo lleva con ese paquetito Andy al conteo. Pero solamente cuentan dos. Apolo lo dijo. Es lo que quiere esa Ricky Banderas. Dijo Apolo que iba a estar bañado en sangre. Pero con la sangre de Ricky Banderas. Y hablando de Apolo, estará en la silla caliente. Así que declaraciones de León de Ponce. El hombre que viene virao. Y va virao. Para mañana en Carolina defender ese campeonato ante Ricky Banderas. Y en Puerto Rico el hombre que es un experto con la figura cuatro. El hombre que sabe tocar la guitarra. El actual campeón mundial de la NWA. Traído por Sabio Vega. Jeff Janet. Oye, mire el chicano ahora en las alturas. Se lanzó. No encontró a nadie. No me han dicho nada. Lo que está pasando entre Rey y Sabio. Oye, la verdad que... Que han desgallado. En Yauco el viernes, Sabio llamó a Ricky Banderas. Ricky se acercó. A Rey Fenix no le gustó nada esto. Fenix está diciendo que si la resolución de año nuevo, quitarse la máscara. Pero Sabio Vega le dijo que no puede. Estamos en enero. Pero es que no puede, güey. Estamos en el 2003. No, no, no. Hay un contrato. Esa máscara es mucho dinero. Rey no puede hacer eso. Y Sabio Vega no se lo va a permitir. Bueno, el hombre por Sabio Vega se le iba a quitar. Si no llega a entrar Fernando Tonos. Fernando Tonos es el hombre que está poniendo la ley. Mira ahora. Entra ahora Eric Alexander. Lo levanta el peso. Lo entierra de frente con la espátula. En malas condiciones el chicano. Y Justin Saint. El lobo tratando de recuperarse. Choque de cabeza con cabeza. Y eso duele. Oye, también hoy. El tocotón al estilo del paparazzi. Al estilo del Estefano. Las predicciones. La bola. Los muchachos se la comieron el pasado sábado de la noche. Así que mira para allá. Tremenda patada. Y tremendo lazo. Por parte de Eric ahora. Predicciones 2003. Eso es correcto. Por Madame Paparazzi. Exactamente. Madame Paparazzi. También Estef. Y mira cómo lo lanza. La patada en el pecho que le aplica. Afuera el chicano contra Justin. Mira, se lo lleva Justin. Lo tiene. Pero no se deja el muchacho. Entra el chicano. Ahora lo está velando. Y la patada en pleno mentón. Lo tiene para el conteo. Una. Dos. Pero el lobo entra. Y viene Peter Conteo. Tremendo encuentro. Que estamos disfrutando hoy aquí en Zona Caliente. Mayagüez. Prepárate. Capitán ruda. Como ya se ha dicho. Ya no es la ciudad de Mayagüez. Es la capital ruda de Puerto Rico. Ya no es la sultana del oeste. Ahora es la capital ruda. Donde manda y va Sabio Vega. Así que miren pendiente. Próximo alcalde Sabio Vega. Bueno. Vamos a ver. Guillito. Prepárate. Ahí está. Ahora lo está invirtiendo en la patada. Que le apliquen al abdomen. Lo tiene para la jaula. Willy. No se deja este muchachito que es bueno. La patada en la cara se lo lleva. Una. Dos. Tres. De esta manera. Se lleva la victoria Andy Anderson. Y Eric Alexander contra el Chicano. Y contra Justin Zane. Ricky Banderas. También contra Ray Phoenix. Hoy aquí en Zona Caliente. ¿Quién lo diría? Sabio quiere a Ray. Con máscara. Por favor. Ricky en la compañía. Yo te digo una cosa Willy Urbina. No te pongas a sembrar cizaña. Hay un contrato y eso no va. Ganadores Andy Anderson y Eric Alexander. Próximo en Zona Caliente. Ricky Banderas.